Hola, buenas noches. Estamos en nuestro Facebook Live, Haciendo Conciencia con Laura Rincón Gallardo. Nuestro tema de hoy, 15 de febrero, se llama El orden en el amor. Mucho agradecería si alguien me dice, se oye bien, checaremos el sonido, se oye bien. Gracias, Yadi y Cristina y Edith. Perfectamente. Ya con ustedes ya vale la pena comenzar. Bueno, pues fíjense muy bien. Este tema me concierne de una manera muy directa, porque yo tuve la grandísima fortuna de haber conocido al grandísimo maestro llamado Bert Hellinger cuando vivía yo en Alemania. Entonces, fíjense que él nos contaba. Eran las épocas en las que él estaba apenas descubriendo el tema de las constelaciones familiares. Entonces, venía a la formación que estaba yo haciendo con Irina Prekop, porque eran muy amigos él y Irina Prekop. Su trabajo se complementaba por algo, le llamamos a las constelaciones familiares, el complemento emocional de la terapia de contención. Entonces, en aquella época en la que conviví con él de manera muy, muy cercana, porque todavía no era el gran, famosísimo, gurú mundial en el que se convirtió. Era una persona, pues, sumamente sencilla. Me tocó muy, muy de cerca. Entonces, fíjense que él nos contaba algo muy interesante. Él fue misionero en África, misionero católico en África, y trabajó muchos años con una tribu en África llamada la tribu de los Zulúes, con Z. Y entonces, fíjense qué interesante lo que él ahí empezó, con lo que él se empezó a inspirar en África. Los Zulúes, en la tierra, literalmente sentados en el suelo, con piedritas en la mano, le presentaban a su familia de la siguiente manera. Ponían una piedra y decían, este representa a mi papá, esta es mi mamá, aquí mis hermanos, acá los tíos y acá los abuelos, con piedras en el suelo, ¿sí? Entonces, a Heddinger le llamó mucho la atención, empezó a ver cómo es que el papá está lejísimos. O no pusieron, o no puso al papá a la persona, ¿no? O cómo es que la mamá está sola acá y no tiene padres, o sea, no hay abuelos. Entonces, ¿qué pasó? Y entonces, él empezaba a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pones abuelos? Entonces, bueno, le empezó a llamar la atención de qué manera tan gráfica estos Zulúes le mostraban a su familia. Pero él, con aquellas antenas detectivescas en temas de familia, empezó a darse cuenta de dinámicas que sucedían en las familias y que, por lo tanto, afectaban el lugar en donde cada persona era colocada. Bueno, pues después de unos años regresó a Alemania y se le ocurrió la genial idea, él daba clases en una universidad, se le ocurrió la genial idea de, en lugar de poner piedras, poner a seres humanos. Entonces, a una persona elegía, le preguntaba, ¿quieres representar a tu familia aquí, en este espacio? Escoge a los seres humanos de este grupo. Entonces, representantes, van a ser representantes. ¿Quieres representar a mi mamá, a mi papá, a mí, a mi hermano, etcétera? Ahora, colócalos en el espacio. Y esta persona, pues los ponía así, sin mayor cabeza. Todo era así, desde el corazón, ¿no? Entonces, bueno, ahora siéntate. ¿Y qué creen que se le ocurrió hacer a Bertie Linger? Pues, pues empezó a indagar a esas personas allí paradas. ¿Cómo se sentían en ese lugar? Y allí surgió el maravilloso descubrimiento de que esas personas sentían igualito que cómo se sentía la mamá, cómo se sentía la persona que colocó a su familia, cómo se sentía el hermano, cómo se sentía... O sea, la persona que estaba viendo a su familia no daba crédito de que lo que describían los representantes correspondía exactamente a los miembros que constituían su familia. Y ese es el origen de las famosísimas constelaciones familiares. Bueno, a partir de estas sensacionales observaciones, Bertie Linger creó algo que le llamó los órdenes en el amor. ¿Y a qué se refirieron esos órdenes? Que es curioso porque la palabra orden, pues aquí se dice en plural. Cuando realmente no existe orden en plural, aquí se hizo en plural. Y entonces, él empezó a crear una teoría a partir de estas observaciones tan interesantes. Bueno, no nos vamos a meter hoy en la noche a la teoría a profundidad porque no nos alcanzaría ni esta noche ni muchas otras. Pero, este, sí, tú sabes que aquí en nuestros Facebook de los lunes quien tiene prioridad para mí son los niños. Entonces, escogí temas que involucran a los niños y que afectan a los niños profundamente cuando estas reglas de los órdenes en el amor no son respetadas. O sea, en mi familia no estamos teniendo orden de acuerdo a estas leyes de Bertie Linger. Yo te voy a poner unos ejemplos para que tú vayas checando en ti. Ah, pues sí me está haciendo mucho sentido porque yo viví algo parecido. O yo estoy generando en mis hijos algo parecido. Bueno, quiero contarte una metáfora que yo utilizo para explicar la importancia que significan los padres para un hijo. Y va como sigue. Para poder salir adelante, los niños necesitan usar sus dos piernas. Si nada más van con una, van de cojito y no llegan muy lejos en la vida. Las dos piernas simbolizan al papá y a la mamá. Lo que quiere decir que para que esa persona vaya a la vida con fuerza dentro de él, necesita haber integrado, haber puesto en un buen lugar en el corazón al papá y a la mamá. Porque detrás de cada uno de ellos hay todo un sistema familiar, los cuales desembocan a través de ese papá y esa mamá en el niño. Cuando todo mundo tiene su lugar en el sistema familiar, imagínate la cantidad de fuerza que ese niño va a recibir del lado paterno y del lado materno. Entonces, aquí vamos a arrancar con la importancia para que, para el niño, de poder amar a ambos padres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchísimas cosas. Ambos padres, porque queremos que ese niño con sus dos piernas salga adelante en su vida con fuerza. ¿Se acuerdan? Bueno, pues te cuento que frecuentemente sucede que la mamá y el papá se divorciaron. Y los niños suelen quedarse muy frecuentemente con la mamá, de manera que la mamá está criando niños, ¿no? Y se quedó muy enojada, más todos los sentimientos de la polaridad, del enojo, de la rabia, que tú ya te sabes muy bien cuáles son, la tristeza, el dolor, rechazo, abandono, frustración, soledad, este, culpa, impotencia, muchísimos. Bueno, entonces, esa mamá guardó sentimientos de la polaridad del dolor hacia el papá del niño. ¿Te acuerdas cómo se llama el sentimiento que, con el que escondemos y nos acorazamos para que nadie note nuestra tristeza? Pues es la rabia o el coraje, ¿no? Entonces, esto es lo que la mamá siente hacia ese papá, por la razón que sea. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que suele suceder que estas mamás le transmiten al niño esa rabia hacia el papá del niño. Entonces, aunque no lo haga verbalmente la mamá, los niños se conectan con aquello que los padres guardan en su corazón que no han resuelto. Entonces, es como si la mamá le dijera, aunque no se lo haya dicho verbalmente, no lo ames, no vale la pena, mira todo lo que nos hizo, mira cómo estamos sufriendo, mira cómo no nos da el dinero, mira cómo ya se fue con otra, ¿sí? En resumen, le dice, le hace sentir, y lo que tienes de él no me gusta en ti. Ajá. No te parezcas a él. Por favor, hay mamás que lo dicen, nunca vayas a ser como él, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que la mamá o la familia de la mamá están excluyendo a ese papá. Lo excluyen quiere decir, te sacamos de nuestra conciencia y de nuestro corazón. La familia de la mamá, obviamente, porque apoya a la mamá, ¿sí? ¿Y qué crees que el niño siente una añoranza profunda, un anhelo por ese papá? Haya sido como haya sido, el niño además seguramente lo idealizó. Pero el niño no pregunta, ¿sabes por qué? Porque los niños son antes que nada leales, leales y comprensivos hacia sus padres. Y cuando sienten que una pregunta les molesta o les enoja, no la hacen. Cuando un tema les afecta o les entristece, no tocan el tema, ¿no? Pero ese niño va a empezar a presentar algún tipo de trastorno psicológico y de grande va a tener que llenar ese vacío que le dejó la ausencia del papá. Frecuentemente el vacío se llena con alcohol. O también puede suceder que ese niño lleve a cabo algo que se llama una lealtad invisible. Quiere decir, papá, tú aquí eres el devaluado, el olvidado, el excluido. Entonces yo me conecto contigo y aquí te represento. Ahorita te voy a decir de qué manera el niño representa a su papá excluido. ¿Qué pasa con la niña? Pues la niña, hay una edad entre los tres y los seis en la que se enamoran las niñas del papá. Se enamoran quiere decir que le dicen estás guapísimo, me quiero casar contigo, eres lo máximo, papá, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees que esa etapa es tan, tan importante? Porque aquí va a dejar el chip del prototipo o el patrón de cómo era ese papá. Porque a partir de ese chip es que esa niña se va a enamorar de un hombre con características similares. ¿Por qué sí sufrió tanto con ese papá? Porque es lo conocido. Es lo que se quedó acá, como te he platicado, en la programación. Y entonces esa niña se va a enamorar de un hombre que va a esperar que la cuide, que la proteja. Si pudiera y si supiera, pero no lo sabe porque todo se está en el inconsciente, le diría, yo no necesito un marido, yo necesito un papá que me cuide y me proteja y me apapache y me acaricie como una niña. Y entonces, pues este dolor tan profundo por el abandono del papá, tarde o temprano, para protegerse la niña, o ya a lo mejor convertir en adulta, lo va a convertir en rabia. Recuerde que con la rabia sobrevivimos, nos sentimos fuertes, poderosos. De otra manera, con la lagrimeada andamos por la vida llorando, llorando, y nos sentimos vulnerables y expuestos. Por eso la rabia siempre esconde sentimientos dolorosos, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué crees que va a suceder? Que con esa rabia es muy probable que la niña castigue al papá en el esposo. Y frecuentemente la conducta más temida que un hombre le vuelva a hacer, pues se repite. Se llama el abandono que papá llevó a cabo. Tarde o temprano, seguramente ese marido que no va a soportar a la mujer que es una niñita que busca un papá, no va a funcionar y la va a abandonar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cómo le vamos a hacer con un papá que abandonó o que no ha aparecido nunca o que se fue con otra o que yo no quiero que lo conozca porque además no sé quién era? Era, era, me acosté con tres en una borrachera y yo no sé cuál de los tres fue el papá, ¿sí? Bueno, pues fíjate que lo que toca aquí es hablarle al hijo solo lo bueno del papá, ¿sí? Y promover el acceso al papá diciéndole y cuando tú seas más grande si un día lo quieres buscar yo te ayudo. ¿Y sabes qué pasa cuando tú le dices al hijo puedes amar a tu papá como me amas a mí? Estoy de acuerdo que lo ames y te voy a dar la conexión para que lo conozcas. Bueno, pues entonces el hijo va a conocer al papá y toda su familia que realmente es su familia paterna. Así como conoce la tuya materna. Entonces un buen día ese hijo va a poder elegir. Va a elegir a quién le copio, a quién tomo de modelo, a mi mamá o a mi papá. Y si tú crees que y deseas que te tome a ti y a tu familia, dale la oportunidad de conocer aquel otro frente y que ella pueda ahora sí comparar y decidir, digamos, con quién se queda. Si es que tiene que elegir. Porque ahí las niñas pueden o los niños tomar un día la decisión de gracias mamá, pero ya no quiero que me lleves con mi papá. No me gusta. Si dominas las técnicas de comunicación, sí vas a poder ayudarle a expresar todo eso que vive allá. No en plan de, a ver, checa si tu papá sigue bebiendo tanto, checa si tu abuela es igual de grosera. No. Eso por allí no va. ¿No? Es ayudarle a tu hija a vaciar el corazón de la experiencia que vivió allá. Hay muchos papás divorciados en donde el niño no se quiere ir con el papá. Pues toca que se vaya. ¿Sí? Con la condición de que cuando regrese tú le puedas hacer eso que le llamamos escucha inteligente para que te pueda a ti relatar y pueda vaciar su corazón de todo lo que no le gustó allá. Eso es muy importante que tú hagas. No en plan de chisme ni en plan de indagadora, investigadora a la mamá. No. En plan de ayudarla a expresar lo que no le gustó o ayudarla. ¿No? Puede suceder que el papá tiene otra familia con otros hijos. Bueno, pues conviene que tu hijo lo sepa porque a lo mejor va a llegar el día en que tu hijo va a conectarse con esos hermanos que Medios Bergelinger no les llamaba Medios hermanos, les llamaba hermanos. ¿No? Y eso va a generar en fuerza. Es más lindo tener en la vida cuatro hermanos que están yo solo. ¿No? Entonces, aquí incluye la aceptación, el reconocimiento de esos hermanos. Y hasta entonces podrá amar a requisito absoluto. Vamos a ponerlo en fin. Tú tienes una nueva pareja, pero tu niño no se lleva con esa nueva pareja. ¿Qué crees? Requisito absoluto es que su papá biológico tenga primero un buen lugar en tu familia, empezando por ti, en tu corazón. Porque si no, ese niño, tu hijo, es como si dijera, mientras mi papá esté excluido de esta familia, yo lo voy a representar. Lo que quiere decir yo aquí frente a ti y no tu nueva familia, con tu nueva pareja, ¿qué crees? Me voy a encargar de hacer un desastre porque es como si estuviera aquí mi papá en chiquito. Yo lo estoy representando. Fracaso garantizado. Para evitar eso, lo que hay que hacer es primero tú reconciliarte con ese papá finalmente gracias al cual tú tienes a ese maravilloso hijo o hija, los cuales engendraste con ese primer señor, marido o pareja que ya no es tuya, pero que es muy importante que en tu corazón estés reconciliada con ese señor. Y dice Versarige obviamente con la señor. De esta manera los hijos se sienten libres y no sienten que están traicionando a su papá amando al nuevo papá que les trajiste. Muchas veces se le pide a ese nuevo papá que los adopte y que le den su apellido según Bert Hellinger error garrafal porque es la manera absoluta para excluir casi casi tener muerto en vida a ese papá ya ni siquiera tienes su apellido y no te quiero decir que he tenido muchos casos en donde la mamá se divorcia de este segundo señor del cual el hijo tiene el apellido entonces ese hijo te puedes imaginar la confusión en su identidad que va a llevar a la vida bueno esto que te platico son alteraciones del orden ¿sí? de esta manera entonces hay otra ley que se llama la ley del que llegó primero la esposa que llegó primero los hijos que llegaron antes que tú ¿sí? este papá que llegó primero antes que tu segunda pareja el que llegó primero conserva su lugar de primero igual el hijo primogenito fue el que llegó primero y hay que darle su lugar de primogenito esa es otra regla pero hoy no las podemos ver todas como te puedes imaginar entonces finalmente ¿qué va a suceder? ¿cómo le vamos a hacer? bueno pues fíjate que este ya te iba a contar una anécdota pero voy a terminar esta idea entonces ¿qué debes de hacer? decirle a tu niño una vez que te reconcilias con su papá haya hecho lo que haya hecho si es el papá biológico de tu hijo no lo puedes excluir no podemos jamás excluir a los papás biológicos y si es del banco de semen es del banco de semen pero ese semen es de un papá no se cosechó en en el campo ni fuiste engendrado por el espíritu santo aquí tuvo que haber un papá y para que el niño vaya con una identidad completa a la vida y sin confusiones respecto a quién es hay que decirle la verdad absoluta cómo cómo te vas tú a reconciliar con ese papá vas a hacer una constelación familiar primero y luego vas a hacer una terapia de contención para sacar toda la rabia y sentimientos dolorosos que guardas hacia el papá de tu hijo para que después le puedas tú decir a tu hijo acepto todo lo que tienes de tu papá y me gusta en ti te voy a decir que tienes de tu papá el pelo chino o risado eres buenísimo para las matemáticas eres buenísimo para los deportes tienes las rodillas medio chuecas todo eso lo tienes de tu papá y en ti me gusta o sea me gusta lo que representas de tu papá aquí en ti sí me gusta hasta que le puedas decir eso a tu hijo solucionaste el asunto de acuerdo fíjate que te voy a contar una anécdota tú sabes que yo viví 10 años en Alemania y allí sucedió algo muy interesante que yo observé muchos papás habían muerto en la guerra entonces los hijos crecieron sin papá obviamente en Alemania los papás muertos en la guerra eran todos nazis o soldados nacionalsocialistas entonces que crees estaba la foto seguramente con el uniforme yo nunca vi esas fotos pero esto lo platicó uno de mis maestros alemanes la foto estaba en la sala seguramente arriba del piano porque ya todo el mundo tocaba el piano y entonces la mamá se dedicó a decirles solamente cosas buenas a sus hijos a sus hijos de ese papá que quien sabe que hizo en la guerra mejor no averiguamos pero puras cosas buenas lo que la mamá guardaba de recuerdo de ese señor que no era lo mismo como pareja o como papá que como soldado o capitán o coronel o lo que haya sido en la guerra eran diferentes aspectos bueno la mamá tomaba los aspectos positivos y de eso solamente de esos les platicaba a los hijos y como crees que crecieron los hijos como si hubiera tenido al papá presente siempre qué te parece bueno te voy a llevar a otro tema los estoy viendo muy brevemente pero te tengo una buena noticia donde los vamos a poder ver a profundidad al final te lo cuento fíjate que quiero que veamos te quiero platicar del destino de los padres y cómo impacta a los hijos el destino obviamente doloroso de los padres y te voy a leer aquí algo muy lindo que dice el individuo se siente entero y completo en su sistema familiar si todas las personas pertenecientes a su sistema a su red familiar tienen en su alma y en su corazón un lugar bueno y honroso y si le conceden toda su dignidad esto quiere decir todos y cada uno de los miembros de una familia tienen su lugar en ese sistema familiar donde leí yo eso en este libro que se llama de donde viene mi dolor que seguramente ya te lo he presentado varias veces y aquí viene todo lo que estoy hablando bueno entonces qué quiere decir eso hablando del destino de los padres porque fíjate que frecuentemente cuando hay un trágico destino solemos excluir se van conectando dos leyes te fijas como por ejemplo el caso de un tío que se suicidó ah pues el suicidio deja sentimientos muy dolorosos en la familia puede haber rabia puede haber impotencia puede haber culpa puede haber vergüenza como vamos a decir en la comunidad que se suicidio entonces ya nadie habla de él mejor no se murió ya que la gente no pregunte verdad pero ya nadie habla de él y entonces empiezan a surgir los secretos también pero entonces por ese destino trágico se excluye eso está muy mal fíjate por ejemplo otro destino trágico muy trágico muy frecuentemente las personas se quejan es que mi papá mi mamá me violentaron me abandonaron me compararon con mis hermanos me trataron mal nunca me dieron cariño ni amor a la hora que nos ponemos a explorar esto por medio de una constelación familiar que ahora son online como tú sabes no se pueden hacer de otra manera descubro muy frecuentemente que ese papá o esa mamá eran huérfanos de niños y yo siempre digo esto a las personas que me escuchan si tú tienes hijos pequeños te puedes imaginar una tragedia mayor dolor que tú te mueras y que tus hijos pequeños se quedan huérfanos no hay nada más doloroso ¿estás de acuerdo? entonces ¿aquí qué sucede? pues que ese destino de los padres tan trágico ¿en qué forma nos llegó? en una forma muy sencilla de entender porque si no tuvo padres o mamá o papá es muy grave no tener mamá porque entonces crees en la persona sin amor sin cariño sin cercanía sin abrazos sin nada de eso que es característico de la energía femenina de una madre pero es que la mamá no lo recibió de nadie y a la hora que me tuvo a mí no me dio nada pero ¿de dónde lo iba a sacar? es lo que hacen las constelaciones ¿ves? las constelaciones te llevan a una comprensión de adulto ya entendí porque no me pudo dar ni más ni mejor porque ella o él tampoco lo recibieron ahí está el destino doloroso de los padres cuando lo entendemos entonces ya hay una grandísima comprensión ¿y qué crees que a ti te está llegando además en la constelación exploramos que desde la tatarabuela no habrá orfandad pero hay hay frialdad y hay abandono y hay esto y hay el otro o la huérfana fue la tatarabuela ya desde ahí está programada la tragedia porque la tatarabuela no le pudo dar nada de esto a la abuela la abuela no le dio nada de esto a la mamá y la mamá a mí y yo voy a la consulta porque llevo un hijo con el cual no me fluye nada el amor estoy muy enojada con ese hijo y exploramos ¿dónde se bloqueó el amor? pues desde la tatarabuela la abuela que fue huérfana ¿te das cuenta? y lo maravilloso de las constelaciones es que tú tienes la oportunidad de entregar este destino doloroso hacia atrás desde donde vino y desde donde vino pues yo muy frecuentemente digo que vino desde Adán y Eva porque es una historia tan larga tan tan larga y además la historia de Adán y Eva pues si te fijas desde ahí empezaron las tragedias familiares porque Adán y Eva tuvieron unos hijos que uno mató al otro entonces te das cuenta con la creación de la humanidad y la expulsión del paraíso empezaron las tragedias y empezaron todos los elementos que nos ayudaron a hacernos humanos trabajando el dolor para ser verdaderamente humanos ahí está el dolor hay que sanarlo para que surja nuestra verdadera humanidad que es por medio del amor ¿no? lo mismo sucede con padres violentos exploramos desde donde viene la violencia pues viene desde toda la familia porque te cuento que hay algo además muy interesante fíjate que hay formas de pertenecer a la familia ¿no? entonces ahí está otra vez la lealtad invisible en esta familia los hombres abandonan mujeres e hijos misma razón quien sabe cuál antepasado creció sin papá a la hora que le toca ser papá no tiene idea de cómo se comporta un papá y qué hace un papá en ese rol no tiene idea y a la hora que llegue el bebé pues que entra en el grandísimo cuestionamiento de llora yo aquí ¿qué? ¿aquí qué me toca hacer? no tengo idea porque yo no tuve un papá jamás ay pues lo mejor es que yo diga que me voy a trabajar también allá para el norte al otro lado como se decía antes ahora ya no está tan fácil irse al otro lado pero pues en la población rural muchos pueblos carecen de padres pues porque todos se fueron al norte a trabajar ¿no? ya no se está pudiendo pero el abandono sigue entonces este es que es en esa familia los hombres se van forma de pertenecer en esta familia las mujeres devalúan a los hombres así es la forma de pertenecer y por lealtad invisible yo también así le voy a hacer ¿sí? bueno entonces fíjate que en esto del destino trágico del impacto del destino doloroso de los padres que llega a los hijos y los hijos lo cargan y los hijos sufren ¿no? y tenemos eso que se llama el hijo parentalizado que es el que se coloca como pareja sustituta porque como se fue el papá el primogénito que creen que va a ser se va a colocar en ese lugar que dejó libre el papá y entonces tiene que renunciar a su libertad de infancia a sus juegos a su inocencia y a sus risas y a su despreocupación yo aquí con siete años o con seis o con cinco ya ya tengo responsabilidad porque cuando mi mamá llora yo tengo que estar con ella y consolarla ¿no? cuando me gritan los amigos que salga a jugar yo les digo que no puedo no, no puedo no puedo dejar a mi mamá sola ahí está otra vez la lealtad ¿ven? y Bert Hellinger descubrió algo que a mí me parece muy conmovedor que los niños están dispuestos a entregar su alegría sus juegos su infancia su inocencia esto que les estoy diciendo hasta su propia salud con tal de sentir que ayudan un poquito a sus padres ¿y saben cuál es una manera que a mí me ha tocado ver también muy frecuentemente de ayudar a los padres? peleándose los hermanos el día entero toda la infancia toda la infancia se pelearon para para distraer a la mamá y que no se deprima así la tenemos ocupada nos regaña todo el día pero pero sabemos que de esta manera la tenemos distraída para que no se tumbe en la cama deprimida entonces ven hay miles de maneras de ayudar a los padres con su carga bueno pues esto fue una ligera probadita del mundo al cual los voy a invitar a que nos metamos y que ¿qué creen que se llama? pues es un curso que empiezo este jueves a las 7 de la noche por Zoom y se llama el orden en el sistema familiar así se llama para que tú tengas la oportunidad en el curso de poner orden en tu sistema en tu sistema familiar empezándote a ser consciente de todas las alteraciones que existen que déjame contarte que a todos nos atrapa por algún lado un agujero donde nos está faltando el orden y y ahorita voy a decirte lo más importante uno de los efectos más dolorosos de la falta del orden ¿sabes cuál es? bueno la enfermedad que quieres que te diga ya va implícita aquí es que el amor se bloquea el amor no fluye aquí estoy mamá de pareja sustituta renunciando a toda mi infancia y mi alegría estoy enojada contigo estoy muy enojada porque yo no tengo libertad porque me porque te cargo con todas tus tragedias y tus tristezas te cargo y entonces estoy enojada contigo no siento amor ¿sí? y eso es lo que es muy trágico y entre una pareja ¿cuántas veces por la falta de orden porque uno de los dos está cargando al papá o a la mamá pues pues es como si trajera cargando al papá o a la mamá a la relación de pareja o a la familia eso es fracaso programado del matrimonio ¿sí? y así a todos nos agarra la falta de orden por algún lado primero haces conciencia y luego lo solucionas para eso nuestro curso durará dos meses y están todos invitados bueno pues ya acabé ya hasta me pasé de mi media hora te toca a ti tus preguntas y como siempre toman ustedes su tiempo yo los espero pacientemente y aquí escucho antes que el amor Alma Angelina Espinosa sí exactamente el orden precede al amor frase de Virginia el orden precede al amor porque sin orden no fluye el amor gracias Alma por recordármelo por amparo cuando la madre y el hijo menor varón se aman demasiado él tiene 59 años dependen tanto mutuamente no logra él permanecer y ya no me deja leer más pero ese hombre de 59 años no está libre para una pareja porque tiene demasiada madre en el corazón cuánto vale el curso fíjate que no lo sé aquí yo nunca nunca digo precios porque varían todos los cursos tienen diferente precio pide por favor al Instituto Precop que te manden el calendario de los cursos de este semestre están sensacionales este me refiero al curso sí Alma Angelina claro que te refieres al curso pero tú me preguntas no es Diana que me pregunta cuánto vale el curso tú que me preguntas Alma llamen a Precop y que les digan saludos desde Calexico Laura ay se 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 saludos oye tienen muchísimo frío por allá qué barbaridad yo estoy en los cabos aquí a la orillita del mar bien bien rico vieron este es el cuarto de mi nieta aquí estoy en casa de mi hija este ok ok Alma no sé ok de qué a mitad a ver pregúntame lo que querías un abrazo ay yo también te lo mando alma de mi alma y cuando un hombre que es infiel aún teniendo parejas buenas a qué se debe bueno parejas buenas depende de quién digo según quién si me entiendes para él a lo mejor no es una pareja buena saludos desde Chiapas saludos desde San Diego California me encantan todas las personas mi padre rompió lazos conmigo y nunca dijo por qué mi hija lo busca pero él no nos responde qué hay que sanar ahí está tu hija en un enredo sistémico con el papá precisamente hay un enganche con ese papá excluido háblale de él ahora su abuelo ¿verdad? háblale de ese abuelo dile las cosas buenas y en el curso si te interesa escucharás los múltiples argumentos que tú le puedes darle porque se fue le faltó la fuerza este ya lo ya lo aprenderás mi papá está en una clínica de rehabilitación y me siento ay no me no me lo saca todo fíjate por favor continúa me quedé y me siento yes yes cisneros mi papá está en una clínica de rehabilitación lo extraño claro cómo no lo vas a extrañar muchas gracias por todo lo que nos das lo hago feliz André como mamá puedo hacer algo si mi hijo se tomó el papel de papá de sus hermanos si le dices aquí estoy yo para educar tú eres el hijo mayor pero tú no eres aquí quien educa y qué pasa cuando el papá no se quiere integrar a sus hijos bueno pues es que ese papá internamente es todavía un niño que no está pudiendo ser papá me lo puedo imaginar cómo abordar una separación con un niño de tres años cómo se maneja cuando los hijos saben que el papá es infiel tú no manejas nada tú escuchas lo que los hijos tienen que decir si tú no tienes que dar explicaciones y además los hijos porque saben que el papá es infiel o sea quién se los dijo no claro que tú ahí tienes que tragar muchísimo dolor pero no se vale que tus hijos carguen tu dolor ni que llores frente a ellos la tragedia de su papá no mi hijo se dio cuenta que el papá que lo crió no es su papá y después se dio cuenta que era otro mucho cómo puedo ayudar que era otro mucho cómo puedo ayudar bueno pues primero la verdad ante todo el papá de la semillita de la panza de como le quieras tú explicar se llamaba así este es tu papá que te cuida y te educa y que yo te escogí porque aquel papá se fue si me entienden es toda una cosa que hay que saber cuando en un divorcio la madre es quien no permite al padre ver a su hija pues le está haciendo un daño enorme está castigando al papá con la hija y también está castigando a la hija y va a cosechar rencor de la hija la hija va a generar muchísima rabia hacia la mamá que no la dejó ver al papá mucha rabia le va a ir muy mal a esa señora con la rabia lo va a pagar muy caro que sane su dolor hacia el papá para que pueda dejar a la niña libre de amarlo y pueda un día decirle estoy de acuerdo que ames a tu papá igual como me amas a mí porque lo necesitas tanto como me necesitas a mí cuando una mamá puede decir eso se siente liberada y el niño se siente liberado y hay armonía puede haber armonía aunque haya divorcio seguramente habrá más armonía que antes claro que se debe de lograr la armonía es importantísimo para eso fue el divorcio pero si la guerra va a seguir una vez que hubo divorcio para que sirvió el divorcio se trata de arreglar los sentimientos en el alma que guardan las mamás resentidas ellas son las que guardan mucho más resentimiento rabia que los papás fíjense que decía Berthielinger decía lo muy interesante cuando le preguntaban oiga maestro y con quien se deben quedar los hijos en el divorcio saben que contestaba con aquel cónyuge que respeta más al otro en los hijos con ese se debe de quedar o sea con el que habla bien con el que permite que lo vean con ese se deben de quedar los hijos fíjense que buena respuesta no con una mamá que está furibunda con ese señor y los niños no le van a preguntar porque estás tan enojada mamá no se lo van a preguntar pero los niños se van a conectar con esa rabia mi hijo se se me fue el niño de tres años que no vea su papá porque la mamá no lo deja se olvidará ese niño del papá mira va a ir con la mitad con la mitad de las piernas perdón no expliqué que las piernas nos dividen en dos y marcamos una línea una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida ese niño va a ver que todos los niños tienen un padre no se puede olvidar de su papá se va a olvidar de cómo se ve etcétera por eso es tan tan importante que la mamá le ponga una foto del papá en su cuarto qué fácil es eso para que el niño se sienta completo esperemos que la mamá no haya roto todas las fotos en la furia no es muy importante que los niños se vayan a la vida con la fuerza de los dos aunque uno no esté cómo ayudar a mi papá que está internado en una clínica de rehabilitación él está molesto porque lo internaron contra su voluntad me imagino mira yo no sé no sé esto se sale un poco de nuestro tema que estamos hablando yo no sé porque el internaron necesitaría yo mucha información sentarme contigo sí pero yo creo que hay que explicarle con la verdad a ese papá que parece que no está consciente de que necesitaba esa clínica cuál mitad corresponde a cada progenitor izquierda o derecha derecha es el lado paterno izquierdo es el lado materno y muchas veces nos duelen partes del cuerpo del lado derecho o del lado izquierdo es buen punto para ver qué te está queriendo decir ese dolor siempre los dolores siempre gracias Marta cuando los padres se separan y el papá se lleva a las hijas pequeñas y siempre les habla mal de la mamá qué problemas creo que ya lo dije ese papá va a cosechar mucha rabia de esas niñas que fueron privadas de su mamá mucha mucha rabia pero sabes la vida siempre se encarga de equilibrar y la vida siempre hace justicia cuando esas niñas sean mayores la van a buscar se van a desengañar se van a dar cuenta que su mamá era una mujer que las quería se van a dar cuenta de la verdad eso la vida se encarga siempre tu hija heredó tu buen gusto en la decoración me dice Elena Sainz González ay Elena gracias esta es una chulada de cuarto esta es mi nieta y aquí tiene una casita muy simpática en fin muchas gracias ya les presenté el cuarto de la nieta me dolió mucho cuando se vino esta familia a vivir a los cabos pero ahora ahora soy feliz porque puedo venir de vacaciones a los cabos que es un lugar divino soy psicóloga y tengo formación en desarrollo humano me gustaría formarme como consteladora ofrecen algún tipo de diplomado mira Sandra en el instituto PRECOP nosotros tenemos la especialidad en terapia de contención la cual ahora está abierta y tienes la oportunidad de entrar la formación como constelador no lo ofrecemos en el instituto PRECOP este curso que viene de dos meses es una probadita de este mundo de las constelaciones pero no es lo suficiente para que tú te vuelvas consteladora bueno pues ya no hay preguntas ojalá y me volvieran a poner las que se cortaron y que no me salen completas me dice ver más y si yo le pico ver más no me saca ninguna información gracias Sandra Mónica gracias a ti por estar aquí mi hijo se pelea mucho con los abuelos en especial con mi papá ¿a qué se deberá? ay qué interesante que se pelea con tu papá lástima es demasiado poca información para que yo te diga para que yo te diga algo y no soy muy adepta a aventar una interpretación así ligerita no porque puede no tener consecuencias adecuadas y y no sería ético de mi parte el estar haciendo interpretaciones sin contar con la suficiente información ya terminamos casi van a ser 10 para las aquí son las 8 10 para las 8 para ustedes van a ser 10 para las 9 bueno ¿cómo te puedes inscribir a este curso? escribe por aquí y pon tu mail ¿cómo se ayuda a sanar la separación a los hijos adoptivos? ay ese es un súper tema maravilloso para manejar ahorita espérame a ver si me doy el tiempo la mamá que no le dio ha dicho nada a su hijo de 10 años de su papá y el niño preguntó por él ¿qué puedes comentar? pues que ese niño está con una añoranza con un ven qué maravilloso ese niño no le pregunta a su mamá porque sabe que la mamá sufre con el tema y el niño no le toca el tema la mamá debería de sentarse con él y decirle te voy a contar tu historia y contársela ¿sí? o fue de una fiesta o fue ¿saben qué es muy lindo? decirle a los niños fue una noche de amor cuando tu papá y yo te hicimos de manera que tú eres producto o fruto de nuestro amor tú eres un hijo del amor y si no fue amor fueron ganas esa noche de la fiesta llámale amor ¿no? y te voy a decir qué sucedió después tú naciste tu papá tal y tal y tal y se fue ¿sabes? se fue porque ya no se pudo quedar porque le faltaba la fuerza porque en su familia lo que tú quieras sobre todo abre la puerta para que tu niño te haga preguntas es como la necesidad de llenar toda la mitad vacía de información sobre el papá y eso le va a dar paz a ese niño tengo una pacientita que sufre de estreñimiento crónico tiene cuatro años la madre es imponente imponente y el papá es un hijo ma y ahí acabo ¿qué será una madre imponente? ¿será Consuelo una madre impositiva? qué hermoso hijo del amor o de la pasión pues sí Consuelo sí es lindo le cambia a los niños la percepción de este asunto yo les voy a contar un algo que no olvido que me conmovió tantísimo para que vean cuando un niño entiende su historia era fue una terapia de contención de un niño de 11 años o sea un año más que el que tú me preguntas fíjate que en la terapia de contención las mamás les cuentan a los hijos su historia desde que nacieron todo lo que han vivido no destroces al papá porque así destrozas a tu hijo dice Nicolás sí Nicolás tienes toda la razón está intensa tu palabra destroces pero estoy de acuerdo Consuelo dice sí Laura entonces este niño de 11 años una vez que sacó la rabia después de la rabia se expresa la tristeza me encanta siempre tienes una respuesta acertada llena de amor gracias Laura Miriam gracias a ti entonces ¿qué creen que le dice la mamá? ahora te voy a contar desde cuándo conociste tú la tristeza niño de 11 ya muy verbal una hora se tardó la mamá en la terapia de contestación hablándole de la tristeza y le dijo la conociste desde que estabas en mi panza porque a mí me pasó esto 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 y no puedo mi amor dame 5 minutos y desde mi panza tú sentiste cierra mi amor por favor cierra sí cierra por favor desde mi panza acuérdense que estoy aquí rodeada de nietos tú conociste mi tristeza porque tu papá se fue y porque esto y por el otro ya no me dejó la puerta bien cerrada ¿y qué creen que le dice el niño después de una hora que la mamá le dice esta historia de la tristeza ¿saben qué le dice el niño de 11 años? ay mamá qué bueno que me contaste todo esto porque yo siempre he sentido que estaba loco y ahora lo he movido todo lo que vive ¿qué te parece? entonces a ver no hay nada como saber uno su propia verdad ponte en el papel de esos niños qué nebulosa se esconde con la exclusión de tu papá las fantasías y los temores y los pensamientos que tú creas acerca de ese papá que pues nadie te ha dicho nada debe de ser espantosísimo para esos niños creo yo ¿no? ay 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 pues aquí gracias por estarme viendo me dicen unas personas pues es cinco para no son como seis minutos para bueno repasemos curso jueves ocho siete de la noche hora de México orden en el sistema familiar dura dos meses vas a tener un panorama global y general de tu sistema familiar tanto el del cual provienes padres tíos abuelos como el que tú estás haciendo ahora vas a poder poner orden en tu sistema familiar ay habla de los padres adoptivos que se separan mira no yo no había visto el tema que se separan la realidad con la adopción es muy muy interesante porque ¿quién crees que se suele excluir en la adopción? se suele excluir a los padres biológicos y esa es una alteración absoluta del orden cuando los padres adoptivos se presentan como si ellos fueran los verdaderos y no son y están dejando afuera a los padres biológicos ¿y qué crees? todos seguramente han escuchado la rabia que sienten los niños adoptados hacia sus padres adoptivos muy frecuentemente es una adopción que no se logró se olvidaron los padres biológicos gracias al dolor de los cuales yo recibí ese niño tú renunciaste al niño por dolor siempre las mamás renuncian al hijo con muchísimo dolor y muchas veces renuncian a él por amor porque saben que no le van a poder dar nada de la pobreza en la que están entonces renuncian a él porque sienten seguramente otra mamá o otra familia le podrá dar algo mejor y eso es renunciar al niño por amor bueno ahí hay una historia de abandono que hay que sanar ¿sí? entonces ¿quién lo sana? los padres adoptivos y les cuento en la terapia de contención qué hermosura cómo empieza cuando llega la mamá a abrazar a ese niño adoptado para que se vincule con ella finalmente lo primero que le dice es nos vamos a imaginar que aquí está presente tu mamá de la panza que ya tanto hemos platicado y que ella está de acuerdo que tú y yo nos amemos nos imaginamos que aquí está presente y ahí el niño siente yo ya tengo mis dos mamás perfectamente acomodadas en el corazón de acuerdo ahora si estos padres adoptivos se divorcian debe de ser un grandísimo dolor para ese niño adoptado grandísimo dolor porque la herida del abandono seguramente se vuelve a abrir si va a tener que renunciar al papá o a la mamá adoptivos ¿no? pero todo se sana todo se arregla en este caso estamos hablando de dos terapias complementarias la constelación familiar y la terapia de contención Nicolás ¿está bien así la pregunta? ¿cómo se ayuda a sanar la separación a los hijos adoptivos como se ayuda a todos los niños? tu papá se va hay que sentarse los dos hablar con los niños y explicarles se nos acabó el amor a veces sucede que el amor se acaba y eso no sucedió y entonces vamos a vivir en dos casas diferentes papá se va pero ustedes lo van a poder seguir viendo cada tanto tiempo y nos vamos a poner de acuerdo papá y yo situación ideal te puedes imaginar cuando hay comunicación entre esos dos padres enojados hay una sana comunicación en beneficio de los niños ese es un divorcio muy civilizado que sería maravilloso que así fueran todos los divorcios pero es una situación bastante idealizada no suele ser así pero ¿saben? la comunicación es lo más importante para poder comunicar al hijo todo lo que está sucediendo en la familia Laura, mi hijo tiene casi doce siempre ha rehusado ir donde mis papás no se amaña mi papá es muy intransigente y hasta allí llegó la cosa mi nieta de cuatro años me pregunta que por qué me peleé con su abuelo ¿qué debo contestar? sería ideal que le contestaras por qué te peleaste porque las mentiras después hay que hacer un tinglado de mentiras y al rato se cae el tinglado porque ya se te olvidó que dijiste aquí cuando tocan inventar acá otra mentira ¿no? estoy pensando si dices este se nos acabó el amor ¿no? ¿por qué? ¿por qué me peleé con su abuelo? fíjate pues convendría muchísimo que hagas una constelación familiar para para desbloquear el amor que se bloqueó con tu papá ¿qué pasó con ese papá que que es el abuelo de tus hijos y que por ese pleito seguramente tus hijos no están pudiendo disfrutar de él? ¿qué terapias ofrecen para apoyarlos apoyar los procesos de divorcio? terapia familiar terapia de pareja terapia individual constelación familiar terapia de contención tú pide por favor cita con una de las terapeutas que manejan divorcio que ya te puedo decir quién es es Tere tú pides cita con Tere día leal ella maneja espectacularmente el divorcio y a veces puede citar a toda la familia completa y es una hermosura ella también hace a veces terapias presenciales en el instituto son las nueve de la noche para ustedes nos vemos el jueves aquellos de ustedes que allá se hayan apuntado me va a encantar que continuemos con estos temas fascinantes y que tú puedas llevar orden a tu sistema familiar a los niños les debemos de dar explicación de peleas de papás no los niños nunca tienen por qué enterarse lo que sucede aquí en medio de un papá y una mamá nunca papá y yo nos enojamos hay que avisar por supuesto que sí porque si no se instala una nube de hostilidad negra 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 y mientras no se quita la nube los niños están con el corazón apachurrado la hostilidad es la rabia no explicada ideal sería al día siguiente decir ya papá y yo estamos contentos otra vez ya entre papá y yo fluye nuevamente el amor así es de fácil les enseñas a tus hijos el nombre de los sentimientos la nube negra se instala de la hostilidad se instala cuando papá y yo nos enojamos nunca vas a decir por qué jamás 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 y cuánto tiempo van a estar enojados voy a esperar que sea lo más rápido posible para que ya mañana otra vez estemos contentos se le avisa a los niños porque generalmente suele suceder ¿saben qué? el reencuentro en la cama con la sexualidad y al día siguiente los niños están así como que ya se habrán contentado o todavía no se avisa se avisa a los niños papá y yo ya estamos otra vez contentos en la polaridad del amor el secreto guardado del padre biológico al hijo porque siempre ha tenido padre es bueno decirle la verdad porque siempre ha tenido padre es que todos los niños siempre han tenido padre todos fueron engendrados por un padre ¿no? pero el secreto guardado del padre biológico ahí se le explica que hay un padre que hay un padre de la panza y este padre que te ha cuidado ¿sí? o sea siempre ha tenido un padre sí todos hemos tenido siempre un padre a menos que se haya muerto pero avisarle a un niño que se murió un papá que sigue vivo tampoco es una real y verdadera respuesta es muy grave porque si un día se entera que estuvo vivo no te quiero decir la rabia que le va a generar esa mentira contra ti resumen a los niños se les habla con la verdad siempre si se le debe decir la verdad al hijo es que de otra manera le estás diciendo una mentira claro que se le debe decir la verdad se para bien bien el papá de la panza perdón el papá del semen de la semillita biológico lo que le como te acomode y este es el papá que te ha cuidado él llegó conmigo cuando tú tenías un año y medio pero el papá biológico el que puso la semilla en la panza se llamaba así y ya lo dejé de ver y lo perdí y ya no sé dónde está pero este es el papá que te ha cuidado desde entonces y los niños van a se sienten automáticamente que algo se acomoda donde hay secretos y mentiras no hay paz en el alma ni en los niños ni en los adultos terminamos feliz noche nos vemos en 15 días no sé el tema todavía que sean felices estas dos semanas y nos vemos pronto el jueves quien se haya decidido a venir a mi curso chao no sé no sé no sé no sé Gracias.